Encantada de estar aquí hoy con vosotros y quiero también agradecer a los organizadores de WordCamp para darme esta oportunidad. Entonces, vamos a empezar. Cuando trabajamos con los datos, es un poco como bucear en un inmenso océano de información, porque hay tantas métricas que podemos medir, analizar, que a veces resulta un poco abrumador. Entonces, la clave es tener un objetivo claro en la mente. ¿Qué quiero lograr con estos datos? Entonces, en Faro de Vigo, en nuestro periódico, uno de nuestros objetivos es saber qué tema interesa más a nuestros lectores. ¿Por qué? Esto es clave porque si somos capaces de descifrar esto, podemos proporcionar exactamente lo que los lectores están buscando y entonces podemos mantenerlos comprometidos con nosotros. Una vez que tenemos el objetivo claro, que quiero lograr con estos datos, tenemos que definir las métricas que nos van a ayudar a responder a la pregunta. Hay muchos datos y no todos los datos son útiles. Es muy importante seleccionar las métricas, las más importantes para responder a la pregunta. Entonces, para saber que un tema genera interés, tenemos varias métricas. Tenemos métricas cuantitativas, por ejemplo, si una noticia genera muchas páginas de vista o, por ejemplo, si una noticia genera suscripción. Porque en Faro de Vigo tenemos un contenido que está cerrado y que para acceder a este contenido tenemos que suscribir. Y después tenemos también métricas cualitativas. Por ejemplo, si un usuario lee totalmente la noticia o si la comenta en redes sociales. Entonces, es otro tipo de métricas. Y una vez que hemos definido todas las métricas que vamos a utilizar, tenemos que agrupar estas métricas para poder dar sentido a esta información. Y para esto, tenemos una herramienta que es muy potente, que es la ciencia de datos. La ciencia de datos lo que nos permite al final es manipular un gran volumen de datos y automatizar tareas que nos podrían llevar como horas si lo hacíamos de forma manual. Y concretamente, lo que utilizamos se llama el content scoring. El content scoring, os voy a enseñar lo que es. Básicamente, el content scoring lo que hace es puntuar una noticia en una escala entre 1 y 100 y en función de las métricas. Las métricas que os he mencionado antes, métricas cualitativas y quantitativas. Entonces, os explico cómo funciona el content scoring. El content scoring se va a basar sobre el pasado. Entonces, si corro, por ejemplo, la primera métrica, que esta noticia ha generado suscripción y tiene una puntuación de 15 sobre 30. Entonces, lo que vamos a mirar es, en el pasado, cuál es el volumen máximo de suscripción que ha generado una noticia. Y si el volumen máximo es 10, por ejemplo, y que esta noticia genera 5 suscripciones, va a conseguir una puntuación de 15 sobre 30. Entonces, lo va a hacer con cada métrica. Y después, para obtener la puntuación de 68 sobre 100, vamos a sumar todos los puntos de las métricas. Y entonces, este nos va a dar esta nota. Y después, ¿a qué sirve tener esta puntuación? Este ayuda a los periodistas a saber qué noticias generan interés. Porque tienen que cubrir la actualidad, pero también tienen que detectar temas que pueden, porque siempre están buscando temas que pueden dar a la gente. Y entonces, les ayuda a detectar las noticias que generan interés. Y entonces, pueden desarrollar más el tema o dar seguimiento a esta información. ¿Vale? Entonces, este es el content scoring. Aparte de clasificar nuestro contenido, también lo que hacemos es segmentar nuestros lectores. Porque nuestros lectores tienen varios comportamientos. Tenemos lectores, por ejemplo, que nos visitan en la portada para leer los titulares del día. Después, tenemos otros que se van a suscribir para acceder a las noticias premium. Y, por último, por ejemplo, podemos tener gente que solamente nos consulta desde las redes sociales y no nos visitan. Entonces, ¿cómo hay una multitud de comportamientos? Y entonces, lo que hacemos es identificar los diferentes comportamientos y agrupar los comportamientos, los más similares. Y para esto, utilizamos otra vez la ciencia de datos. Y utilizamos un algoritmo que se llama clustering. Os voy a enseñar aquí. El clustering, lo que hace, como os he explicado, va a identificar los diferentes comportamientos y agruparlos. Otra cosa importante es que un usuario puede tener varios comportamientos. Puedo visitar la portada, puedo leer en redes sociales, etc. Y lo que hace el clustering es identificar el comportamiento predominante, ¿vale? Y para que un usuario pueda estar solamente en un segmento. Y eso es importante porque después, a la hora de definir las acciones que vamos a realizar para cada usuario, vamos a tener un objetivo y una acción única para este usuario. Entonces, este es un ejemplo de segmentos que podemos conseguir con el análisis de clustering. Tenemos cuatro. Tenemos los AVUsers, tenemos los regulares y tenemos los casual. Los AVUsers son nuestros lectores estrela, los que más nos consumen, los más fieles. Y entonces, los más importantes, los que tienen más probabilidad de convertirse en suscriptor. Después, tenemos a los regulares. Los regulares son un poco similares, consumen el mismo tipo de contenido. Se interesan, al final, a un contenido que está muy vinculado con nuestra marca, que es el contenido local. Y la diferencia es que ellos, tenemos dos tipos. Tenemos los que buscan una noticia en particular en Google. Y después, tenemos los que provienen de las redes sociales. Y, por último, tenemos algo casual. Ellos consultan un contenido que no es muy relacionado con nuestra marca. Y es más un contenido de gente, decoración, así menos vinculado. Ahora que tenemos estos cuatro segmentos, lo que hacemos es definir un objetivo, ¿vale? Y después, definir una acción para conseguir el objetivo. Entonces, os voy después a dar algunos ejemplos para que podáis, para ilustrar un poco la parte un poco más teórica. Entonces, por ejemplo, en nuestro primer grupo, que son los heavy users. A ellos, como he dicho, queremos convertirlos en suscriptores porque ya están muy enganchados con nuestra marca. ¿Vale? Después, tenemos a los regulares. Los regulares son un poco similares, pero tenemos menos frecuencia de visita. Entonces, menos engagement con nuestra marca. Entonces, queremos trabajar esta parte de frecuencia de visita, de engagement, para que ellos puedan pasar en el grupo de heavy users, lo que nos interesa. Porque los segmentos no son estáticos. Al final, evoluciona el tiempo y nuestro objetivo es esto, que pasa aquí en la parte de heavy users. Y después, tenemos los casual. Los casual, en general, por lo general, solemos prestar menos atención a ellos. Porque al final, tienen poca probabilidad de convertir en un suscriptor. Pero bueno, si tenemos que definir un objetivo, sería, por ejemplo, de aumentar el consumo de este último grupo. Una cosa también importante, después de tener estos objetivos, vamos a definir acciones que podemos activar para alcanzar estos objetivos. Cuando definimos las acciones, pero esto vale para todo, es muy importante el seguimiento. Porque a veces intentamos realizar una acción, pero no miramos realmente los resultados. Y tenemos que pensar que siempre estamos en modo prueba y error, test and learn. Entonces, es decir, que es complicado de saber, antes de probar una acción, que la acción va a funcionar. Entonces, siempre está bien de definir un indicador de performance, de rendimiento, para ver si consigue los resultados que queremos. O si tenemos que ajustar y cambiar un poco la dirección de lo que estamos haciendo. Ese es un punto importante. Y ahora os propongo de daros un poco de ejemplos concretos de lo que podemos hacer con estos diferentes segmentos. Entonces, ahora vamos a los regulares. Los regulares, lo que hemos dicho es que queremos aumentar la frecuencia, el engagement con la marca. Entonces, lo que podemos hacer es trabajar la frecuencia de visita. Y hay una herramienta que es muy eficaz, que seguro que conocéis, para trabajar la frecuencia de visita, que es la newsletter. La newsletter al final nos permite de generar como un hábito de lectura, un encuentro regular con el usuario. Y a mí también me gusta personalmente la newsletter de autor. La newsletter de autor porque da como un tono más cercano, porque se basa sobre las reflexiones del propio autor. Y entonces, para daros un ejemplo, es esta newsletter que hemos lanzado hace dos semanas, que es la newsletter del director de la redacción de Faro de Vigo, que se llama Rorilio Garrido. Entonces, si queréis, apuntaros. Es gratuita, es muy interesante. Y entonces, lo que hace el director es analizar cada semana la actualidad. Y entonces, lo envía cada semana. Entonces, como os decía, es interesante porque nos permite crear un hábito, una recurrencia de visita, un hábito de lectura. Y también lo que nos permite es poder después contactar directamente con el usuario. Porque si el usuario no está registrado, tenemos que esperar que visite nuestra web para poder comunicar con él, a partir, por ejemplo, de experiencia en la web. Pero si conseguimos el correo electrónico, podemos contactar directamente con él. Y, por ejemplo, podemos enviar, por ejemplo, una oferta para descubrir el contenido premium de Faro. Pero, estamos convencidos en Faro que tenemos que ir más allá de las campañas de promoción tradicional. Tenemos que ofrecer algo diferente, algo, una experiencia única a los usuarios. Entonces, os voy a contar lo que hemos lanzado hace un año y medio, dos años. Bueno, es una actividad, pero os voy a explicar. Vale, lo voy a poner después. Entonces, lo que quería contar es la suscripción solidaria. La suscripción solidaria es una parte de la suscripción que está destinada a apoyar una ONG local. Y cada seis meses cambiamos de causa para cubrir más temáticas y para amplificar el impacto. Y la parte importante también es que el suscriptor es una parte activa del proceso. ¿Por qué? Porque él puede votar para elegir los futuros proyectos solidarios y también puede participar a las actividades que organizamos en colaboración con la asociación. Y este creo que es un punto fundamental de involucrar al suscriptor. Porque al final vamos a construir una relación más sólida con él y vamos a aumentar el compromiso del suscriptor. Entonces, lo que quería enseñar, que acabamos de ver, pero lo voy a poner, es una actividad que organizamos el año pasado con la ONG SEMA. La ONG SEMA es una asociación que está dedicada a la divulgación, el estudio de los magníferos marinos y tortugas. Entonces, con ellos organizamos un simulacro de un rescate de un delfín. Aquí es la playa de patos, lo hicimos el verano pasado. Y además una anécdota, es que había gente que pasaba por ahí porque era un simulacro y que pensaba que estamos realmente rescatando delfín. Pero no, explicamos que era un simulacro. Eso, entonces, si queréis más información, hay un código QR que podéis escanear. Y ahora estamos apoyando la asociación de aldeas infantiles, que es dedicada a mejorar la vida de los jóvenes. Ahora, paso ahora a los heavy users. Los heavy users, como os he explicado antes, es nuestro lectores estrella. Entonces, ellos queremos convertirlos en suscriptores fieles. Entonces, estos heavy users, queremos cuidarlos, queremos que se sienten especiales. Entonces, para esto, lo que hemos hecho es trabajar sobre ventajas que podemos aportar a estos heavy users, además de tener acceso al contenido premium. Entonces, por ejemplo, la semana pasada, no, esta semana, organizamos un encuentro, o la semana pasada, con el actor Antonio Durán-Morris, no sé si conocéis, que es el actor de la serie Farinha. Y entonces, tuvimos 10 suscriptores que vinieron a Faro de Vigo y que pudieron charlar durante una hora con él. Entonces, es, por ejemplo, es un ventajas que podemos ofrecer al suscriptor. Y lo que quería decir, cuando trabajamos la parte de ventajas, es importante, es más fácil, más sencillo, de construir a partir de lo existente, de un servicio, de un producto que existe. Me explico, tenemos el Club Faro, que organizamos una serie de conferencias, tres veces a la semana, en el marco. Y lo que hicimos es construir ventajas a partir de este evento. Entonces, empezamos, por ejemplo, a dar la posibilidad a los suscriptores de poder reservar su sitio. Es un acceso libre, y está, toda la gente que puede ir, es gratuita. Pero para dar la posibilidad, cuando hay mucha gente, de tener un sitio que está seguro. Y, por ejemplo, esta semana había Rafael Santandru, que estaba en el Club Faro, y había un montón de gente, y mucha gente se quedó fuera porque no podía entrar. Otro ventajas que damos también a los suscriptores. Ellos no tienen que hacer la cola, puedes pasar, porque como son suscriptores, entonces es otra ventaja. Y, último ventajas que hemos creado también, es los encuentros privados con ponentes de Club Faro. Entonces, organizamos uno con el cantante Raiden, y entonces los suscriptores han podido pasar un momento con él antes de empezar la charla, y ahí voy a enseñar el video de lo que hicimos. Tengo que mirar hacia atrás, solo hacia adentro, y te encuentro sin saber que te irás de aquellos días... Pues tengo oportunidad de única, porque nosotros que somos fans de él desde hace 3 o 4 años, pues había que coñerla, no había que dejarla escapar. Ve, viendo la cantidad de gente que había ahí fuera, la verdad es que pasar así, sin hacer cobre tal, es una buena ventaja, para que te garantices que vas a estar aquí. O sea, cualquiera que había, no sé si todo el mundo ahí puede entrar, pero, siendo un suscriptor, la verdad es que no me voy a pasar. Dejarte ir, no te quiero oír decir, te volveré a amar... A ver, que eso es una ventaja, sobre todo porque cuando llegué había más cola de la que esperaba, entonces cuando mi niño vengo a buscar, para preguntarme si estaba suscript, y si tiene el acceso preferente, que de hecho lo había reservado, dije, pues mira, perfecto. Pero sí que es una maravillosa cercanía con la que lo vives, y descubres gente que no accederías a ella de otra forma, y la verdad que me resulta muy interesante. Así que había un buen ambiente este día. Entonces, el suscriptor, al final, es nuestro mejor embajador. Entonces, si está satisfecho de la experiencia que él puede vivir con nosotros, al final, para nosotros, es la mejor recomendación que podemos tener de la gente. Así que, hoy, hoy hemos explorado cómo ir más allá de los datos, para conocer mejor a nuestros lectores, para convertir información en acciones concretas, y para crear una conexión única con los suscriptores. Así que, espero que habéis disfrutado este viaje en el fascinante mundo de los datos, y gracias por acompañarme. Aplausos. 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 Aplausos.